Ahora tenemos la grata visita del señor Próspero Carrillo, artesano también como este señor Próspero. Buenas tardes, bienvenido a Agenda Semanal. Buenas tardes, primero el agradecimiento a este programa por la acogida y la inclusión y estamos aquí para absorber todas las consultas que nos pueden hacer. Sí, pero una de las cosas que es, digamos, necesario empezar a hablar antes de conversar un poco del arte que ustedes tienen es que esto es una oportunidad que ustedes tienen de mostrar sus talentos, su arte, pero lamentablemente tienen que luchar con muchas dificultades en el día a día, ¿no es cierto? Así es, bueno, nosotros las personas con discapacidad en general tenemos una serie de barreras en la ciudad, en las calles, en las puertas, en los protectores, en varios ambientes donde las dificultades se nos hacen cada vez más complejas para nuestro traslado, para acceder a nuestros estudios y toda esa serie de actividades. Pero aún así hay algunas instituciones o áreas del Estado que están tratando de trabajar y articular algunas acciones para poder de una u otra manera aminorar este impacto negativo, ¿no? Bueno, nosotros desde hace muchos años estamos haciendo incidencia para que las instituciones responsables de esta atención a las personas con discapacidad lo hagan, pero la verdad que la respuesta es muy poca, así es que por eso es que hago un llamado para que las instituciones públicas y también las privadas puedan comprender que la ciudadanía con discapacidad es en promedio el 15% de nuestra población, o sea, vale decir, en nuestra patria más de 4 millones de peruanos. Bueno, y el ejemplo más claro que nos comentaba en la pre-entrevista el señor Próspero era el caso con el servicio público que tienen para trasladarse de un lugar hacia otro, ¿verdad? Estamos hablando de los colectivos, de las combis, ¿verdad? Así es, miren, aquí les estoy mostrando este documento que es el carnet pase libre que nos otorga el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Es un documento que nos da el pase libre para nosotros hacer el uso gratuito del transporte, tanto en combis, en buses, en todo lo que es transporte público, a partir de 7 pasajeros, incluidas las minivans. Resulta que nosotros aquí en Lambayeca estamos siendo afectados la mayoría de personas con discapacidad porque los cobradores nos reconocen a muchos y ya no nos quieren recoger, se pasan de largo, en otros casos ha sido tal la afectación que inclusive han tomado el abuso de hacer bajar al pasajero porque poseía este carnet. Claro, eso ya es un acto de crueldad y hasta de ser sinvergüenza, ¿no? Porque ya ni siquiera es un favor, es un tema de un compromiso, ¿no? Un derecho. Y justo nos mencionaba el señor Próspero, ellos dicen, ¿no? Pecamos ya de buenos porque ellos tienen la oportunidad para tomar el número de la placa y poder denunciar también, ¿verdad? Pero ellos lo están tomando de una manera más que quiera. Claro, es un tema más que de cultura de sensibilidad, ¿no? O sea, la persona tiene que ser sensible, que como decíamos, no es un favor, es un derecho y que además está reconocido, ¿no? No es que ustedes se lo asumen por sí mismos, sino que ya está totalmente reconocido. Ahora cuéntanos un poco de su arte, ¿no? Porque la gente está diciendo muy bien, no hay limitación alguna en la vida, la limitación la pone uno mismo, ¿no es cierto? Así es. Aquí cuéntanos un poco del trabajo que ha traído. Bueno, he traído algunas piezas nada más casi como unas muestras médicas de nuestro trabajo porque nuestro taller hace trabajos a base de arcilla, todos con uso, sea utilitario, sea, perdón, valga la redundancia, sea decorativo, ¿no? Y dentro de ellos pues tenemos vasos, jarras, floreros, tazas, platos, ollas, ¿no? Todo lo que nosotros ahora manejamos como trabajo ha sido materia de enseñanza de un maestro morropano, el profesor Tomás Tuñoque, a quien agradecemos por habernos alcanzado su sabiduría y su conocimiento, que además son técnicas ancestrales que nosotros estamos empeñados en mantener y sostener. Bueno, usted también nos comentaba, bueno, yo me quedé con las ganas con el deseo de conocer a todos sus compañeros. ¿Cuántos integran ese grupo, señor Próspero? Oficialmente nosotros tenemos un grupo de 28 personas inscritas a nuestra asociación, pero las que más activamos y estamos regularmente acudiendo al taller somos más o menos la mitad, el 50% de estas personas. Pero no lo hacemos porque no querramos el resto, sino porque vienen de lugares alejados. Por ejemplo, tenemos compañeros de Luya, que es un anexo de Tumán, compañeros de Ventarrón, de Coyut, de acá de Chocica, de Ciudad Eten, ¿no? Y si a eso le sumamos el tema que estamos hablando hace un momento. Exactamente, entonces la limitación es el transporte, así es. También nos estaba mencionando que ustedes recientemente ganaron un concurso, ¿verdad? Que hasta la fecha no se ejecuta. Efectivamente, miren, nosotros fuimos invitados a participar en el programa Procompite en el año 2014, o sea, hace casi cuatro años ya. A fines del 2014 postulamos con más o menos 130 asociaciones del departamento y tuvimos en base a nuestro esfuerzo y a la formalización que tiene nuestra asociación el honor de haber ganado una de esas 41 plazas que habían para hacer desarrollar estos proyectos. Resulta que de esa fecha, hasta hoy, no se ha podido realizar. La verdad que han habido una serie de tingencias, una serie de situaciones de los fenómenos naturales que motivaron el atraso y el descuido o la reserva para que esto sea atendido. Y queda abierta la vitrina, Rosa, permíteme, para que la gente de Procompite de repente pueda también acercarse a nosotros a través de nuestros contactos y explicar de repente qué ha pasado y sobre todo canalizar, porque nunca es tarde, ¿no? De repente, como usted dice, en una vicisitud, pero nunca es tarde para ponerse al día. Justo iba a mencionar el tema de las fechas, ¿no? Pero ya estamos con las lluvias, ya hace más de un año y todavía no se ejecuta el proyecto. Señor Prospero, ya para culminar con la entrevista, usted también quería hacer un llamado a todos sus compañeros que quizá no tengan a dónde integrarse, a dónde lo podemos hacer, por favor. Sí, la invitación es para todas las personas con discapacidad, para sus familiares, para las personas que conozcan a una persona con discapacidad, cualquiera sea esta, que desee aprovechar este conocimiento que nosotros hemos adquirido. Nosotros gustosamente lo compartimos y algo que es bien importante. Nosotros les enseñamos, les ofrecemos los materiales y el participante no tiene que cancelar absolutamente nada. Todo es totalmente gratuito. Y si además dos tercios de lo que produce, se lleva la persona que hace. Vale decir, si de esas jarritas un artesano llega y prepara tres, se lleva dos y deja uno solo para reponer los materiales. Entonces ya no hay excusas, ¿no es cierto? No hay excusas. Muchas gracias, señor Prospero. Muchas gracias, señor Prospero. El tiempo nos invita a cortar nuestro caballero, nada más. Así es, así que... Porque Miguel ya se está desarmando los dedos ya. Entonces decía uno, dos, ya lo sabe cómo decir lo que tenemos que... Gracias.